Shanghai acoge estos días una exhibición de arte floral con más de 50 obras de la conocida artista japonesa Izuka Senkei. Conocemos más detalles de esta interesante obra. Una de las obras de Senkei en esta exhibición incorpora el estilo del pintor francés impresionista Claude Monet. Los adornos incluyen coloridas flores imperecederas y tres ramos de flores en una cesta cuadrada de madera. Senkei asegura que las flores simbolizan la eternidad y los tres ramos el crecimiento. Los crisantemos representan el otoño cuando se insertan en marcos en vez de floreros. Senkei confiesa que esta obra le llevó tres semanas de trabajo. He tenido poco tiempo para preparar esta exposición pero me gustan los desafíos. He estudiado los adornos florales durante casi 30 años y me gustaría aprovechar esta oportunidad para mostrar lo que he aprendido. Por eso he realizado un gran esfuerzo para prepararme. Ikebana es el arte tradicional japonés de los adornos florales. Es una de las tres artes clásicas de Japón junto con la apreciación del incienso y la ceremonia del té. Y la Sogetsu Ikebana es una de las tres grandes escuelas adornos florales del país. Su estilo artístico es relativamente libre sin requerimientos sobre los materiales, contenedores o el espacio. Los elementos naturales como hojas, raíces, flores y conchas se usan en combinación con técnicas artísticas. Los pintores son libres de mezclar los colores, mientras que con los adornos florales el artista está limitado por el color de las plantas. A veces tengo que colorear las flores o incluso perder algo de tiempo buscando plantas que combinen con mi obra. Es mucho trabajo, pero también es divertido. Senkei confeccionará adornos florales en persona y hablará sobre su proceso creativo durante la muestra. La exhibición permanecerá abierta hasta el 30 de octubre y su entrada es gratuita. CGTN en Español